La actividad que hacemos habitualmente desde el equipo de guías es el recorrido histórico por el predio de la ex ESMA en el que trabajamos distintos momentos históricos del predio a través de marcas de uso que hay en los distintos edificios que vamos a ir viendo a medida que caminemos. El recorrido histórico lo que pretende es hacer entender cuál fue el funcionamiento de la represión en este lugar donde muchos de sus edificios fueron originalmente dedicados a la escuela con una misión educativa y esa misión persistió durante la represión. O sea, la característica de este lugar que es bastante singular que no hay casos como este es que uno de los centros más importantes, más activos de los centros clandestinos que existieron durante la etapa dictatorial estuvo instalado en un lugar donde convivían los alumnos, los profesores los que trabajaban en todo este predio con el grupo de tareas de la ESMA que era el grupo que llevó adelante toda la tarea represiva. Es decir, cuando se dio la represión en este lugar que había sido una de las bases más importantes de la Armada en este lugar había entre 5.000 y 7.000 personas. Hay aproximadamente 200 sobrevivientes del centro clandestino de detención que pudieron dar testimonio en distintos momentos sobre lo que funcionó en este espacio. Trabajamos también con algunos testimonios de ex-alumnos testimonios de soldados conscriptos también tenemos distintos documentos que fueron encontrados y normativas de la Marina es decir, tenemos distintas fuentes que nos permiten ir reconstruyendo lo que fue el funcionamiento del centro clandestino de detención. Es una caminata por los lugares que formaban ese circuito represivo hay muchos lugares, como son la enfermería que proporcionaban médicos y enfermeros que actuaban en relación con el control de la tortura en relación con los partos de las prisioneras embarazadas hubo lugares como el taller de automotores donde se creó un parque automotor clandestino e ilegal eran los vehículos donde se llevaba a los secuestrados donde se los entraba acá por determinados lugares donde hacían un recorrido en esos coches operativos hasta el casino de oficiales es decir, todos los lugares que estaban habitados por otra gente creemos que la visita a este lugar ayuda muchísimo a comprender cómo fue que funcionó la represión en la dictadura en general ese es el objetivo del recorrido comprender cómo se pudo hacer también esto en este lugar cómo se pudo hacer un centro donde desaparecieron aproximadamente 5.000 personas que bailan en la cicatriz